¿Qué es el pueblo dominicano? Diariamente miren los dominicanos que almuerzan con alimentos de primera calidad, alimentos que son también bien manejados, elaborados con la más estricta norma y controles de calidad para garantizar una correcta alimentación al pueblo dominicano. ¿Qué debe haberse distribuido más de 150 millones de platos de comida o haberse beneficiado más de 150 millones de usuarios a lo largo de estos cinco años de gobierno? Se ha avanzado mucho en lo que es la calidad del servicio, en lo que es también la transparencia con que se manejan las compras, las contrataciones. Todo se hace de manera coordinada con un sinnúmero de instituciones, la República Dominicana sigue creciendo, sigue democratizándose y sigue extendiendo la mano soledad del gobierno a aquellas personas que menos tienen y que se encuentran en lugares muy pobres.